Bien, entonces vamos con otro videíto. Yo siempre escucho por ahí el tema del sueño americano, el sueño americano. Y se lo escucha a mucha gente, loco, no solamente a gente hispana, latina. Se lo escucha sobre todo y fundamentalmente a gente americana, loco. A gente que ha nacido en este país, que son yanquis, ok, yanquis, yanquis, yanquis. Sí, del Midwest, del Midwest, del Bible Belt. Y hasta del Northwest, que vendría a ser New Jersey, Nueva York, Connecticut, Baltimore, Maryland, Washington, D.C. Siempre se habla del sueño americano. El sueño americano. Yo me tengo que remitir a la realidad hispana, ¿no? El mundo que me atañe, que me concierne a mí, finalmente. Por más que el mundo de mi esposa y mi mujer es americano, sus amistades son todas americanas. Su idioma es el inglés. Pero yo soy hispano, yo soy latino. Por más que hable el idioma desde chiquito, de manera vernácula, Yo sigo siendo hispano. Mi mundo es en castellano. Cuando sueño, sueño en castellano. Es así de simple. Y siempre viene el tema del sueño americano. El sueño americano. Lo leo en los diarios. Bueno, los diarios, los pocos existen de diarios. Los diarios por Internet me refiero. En los magazines. Me escucho por Internet. El sueño americano. ¿Qué cosa es el sueño americano, loco? Tener una casa de 6 millones de dólares en Malibú, ahí en la costa West de Estados Unidos, ahí frente al mar. Que conducir un Lamborghini. ¿Qué es el sueño americano, loco? Yo no podía dormir si tuviera una casa de 6 millones de dólares en Malibú. No podría dormir, loco, tranquilo. Sabiendo los taxes que tengo que pagar al estado de California a fin de año. Es un desastre, loco. No puedes tener una propiedad en California. Ese no es el sueño americano. Yo sé cuál es mi sueño americano, ya se los voy a decir. Pero déjenme por un tiempito explayarme un poquito a propósito de lo que los demás entienden por el sueño americano. El dinero, el dinero tiene mucho que ver. El dinero tiene mucho que ver con el tema del sueño americano. La plata, ¿no? La plata. Qué lástima, qué lástima, ¿no? Qué lástima. Los reales venezolanos. El chavo boricua. Hacer una maleta. Armar la valija. Te dirijas al aeropuerto. El que sea. El que sea. Ezeiza, el Jorge Chávez, el Simón Bolívar, el Budahuel. El que sea. No importa. Y te tomas un avión. Y te vienes a América. 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 United States of America. Por eso se le dice americanos a los gringos. Porque su nombre, el nombre constitucional del país es América. Los Estados Unidos americanos. Y aterrizas en Estados Unidos. ¿Dónde aterrizaste, loco? ¿En Pittsburgh? ¿En dónde? ¿En Dallas? ¿En Los Ángeles? ¿Dónde aterrizaste? ¿Dónde aterrizaste, loco? ¿En Chicago? ¿En La Guardia? O acá, acá, en El Mía. ¿Dónde aterrizaste? Y comienza tu vida americana. Y esa lucha por los documentos al comienzo, ¿no? Horrible, horrible. Un espanto que... Dios mío. Dios mío. Tuve la suerte. Yo nunca fui ilegal en este país. Tuve una suerte, pero sí. Tocado por una varita mágica. Tocado por una varita mágica. Tocado por una varita mágica. Nunca en mi puta vida fui ilegal en este país. Una cosa increíble. Pero la peleé. La peleé. La peleé desde atrás. O sea, que una pelota desde atrás y hasta... Anyway. Y ver qué cosa es lo que te corresponde. ¿Dónde te puedes pulir mejor? ¿Dónde puedes hacer más guita en este país? Y te das cuenta que estás pagando una renta. Te das cuenta que empiezas a pagar una hipoteca. Te das cuenta que estás pagando la letra de un vehículo. La cuota de un vehículo. Y entonces uno empieza a formularse la siguiente pregunta. ¿Para esto vine? ¿Para estar pagando cuentas todos los meses? ¿Cuentas espantosas? Vamos, no sé. ¿Cuánto ganas? ¿Qué cosas? ¿2.500? ¿3.000 dólares? ¿1.500 dólares? Y si ganas 1.500, necesitas 1.750. Y si ganas 2.500, necesitas 3.000 dólares. Y si ganas 3.000 dólares, necesitas 3.500. Y si ganas 4.000, 5.000, siempre necesitas una lucha más. Y entonces el sueño americano va quedando postregado, loco. Dejas de hacer deportes. Se te empieza a hinchar la panza. Y van pasando los años. Y vas envejeciendo. Y la residencia nunca llega. Y te quitan el permiso de trabajo. O no te lo renuevan. Te quedan sin licencia de conducir. Y el sueño americano, el sueño americano se va postergando. Y empiezas a escuchar cosas, las cosas que dice la gente. Tener una Ferrari. Conducir un Lamborghini. Es un auto de mierda. Es un auto de mierda. Pagar 350.000 dólares por una cucaracha que parece el Curiosity de Marte, loco. Una cosa espantosa. Pero espantosa. Es un automóvil, un diseño de finales de la década del 60, loco. Una cosa espantosa. Un automóvil espantoso. Pero una cosa monstruosamente espantosa. Es horrible. La gente se desvive por ese automóvil. Un Maserati por ahí. Sí. Yo no pagaría. Pero si me lo regalan... El Tesla está bonito. Pero yo no conduzco Sedaga. A mí me gustan las pick-ups. Así que por ahí no pasa por ahí mi sueño americano. Pero lo escucho mucho. Mucho, mucho y mucho, ojo, eh. Tener dinero en el banco. Sí, sí. Yo por ahí, por ahí la veo. Por ahí ya estamos un poco... Ahí, 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 ahí me está cincando ahí un poquito a mí. Por ahí estoy de acuerdo. El sueño americano. Guita en el banco. Buenas inversiones. Morgan Stanley. JP Morgan. Charles Schwab. Por ahí estamos. Por ahí sí estamos. Por ahí sí comienza un sueño americano diferente. ¿Ok? El sueño americano. ¿O será que a mí me tocó fácil, loco? ¿O será que... No sé. Yo me encontré dos o tres pelotas en el área, ojo, eh. Pero estuve preparado. Cuando llegaron esas pelotas, yo estuve preparado. Yo me encontré dos o tres pelotas en el área. No lo voy a negar. No lo voy a negar. Pero cuando llegaron esas pelotas, yo estuve preparado. ¿Qué las busqué? No sé. No lo sé. ¿Qué cambió? El ser humano es jodido, loco. Es jodido. Yo cuando leo los comentarios de YouTube... Yo puedo ver el alma de esa persona. Puedo ver el espíritu de esa persona. Cuando está escribiendo esas morbosidades o esos ataques, este... Punzantes. Yo puedo ver el alma de la persona. Que lo traspolo de alguna manera a ese sujeto si estuviera acá viviendo el sueño americano. El sueño americano es para muy pocos. Es para muy pocos. Para mí, yo diría que de los inmigrantes, para el 2 o 3 por ciento. Por ahí 5 por ciento. Vamos a ser un poquito más generosos. 5 por ciento. Yo pienso que el sueño americano pasa por ciertos criterios fundacionales. ¿Ok? El sueño americano para mí es muy importante, el tema de tener tu casa propia en Estados Unidos. El tema de la casa en Estados Unidos es un tema muy polémico, muy polémico, muy duro, muy duro. Porque acá mucha gente te muestra la casa, vienes de visita a Estados Unidos, te reciben en Los Ángeles, en Houston, Texas. ¿Dónde aterrices? Y te muestran la casa, 4 o 5 habitaciones, 4 baños, un tremendo driveway, un tremendo jardín, un barrio de la puta madre. Pero la casa es del banco, loco. La casa es del banco. No es la casa de tu amiguito Pepito. Eso no existe, loco. La casa es del banco. El papá de Pepito o el mismo Pepito se tiene que matar toda la semana. Todos los días. Todo el mes. Para pagar esa propiedad. Y de repente no le alcanza. Ese no es el sueño americano. Ese no es el sueño americano. He visto a tantas familias, tanta gente que yo he conocido, que han perdido todo. Que pensaron que estaban viviendo el sueño americano. Y lo perdieron todo. Todo. Absolutamente todo. Ese es uno de los criterios que yo diría que vendría a ser el sueño americano. El primer criterio para mí es el tema de los documentos. Definitivamente. El tema de los documentos es el que define el comienzo del sueño americano. Y ahora solamente los venezolanos tienen refugio político. Pueden aterrizar en este país y tienen un sustento legal, si se quiere. No pueden estar en este país. Por un tiempo, por lo menos. Después, no sé. Los cubanos con las justas. Ya se los quitaron. Obama se los quitó. Y después no sé qué otro país tiene privilegios de habla hispana. No sé qué otro país. Creo que ninguno más. Por ahí, Nicaragua, El Salvador, Honduras, tienen uno que otro acuerdo con Estados Unidos. Son acuerdos chiquitos, temporales, transitorios. El sueño americano. El tema de los documentos. El segundo, el tema de propiedad. Venir acá a estar rentando, a pagar una hipoteca. Es un calvario. Ese es un calvario. Yo diría que el tercero sería desarrollo profesional. ¿Qué es lo que vienes a hacer acá, Loco? Acá hay muchas oportunidades, ojo. No es como en Sudamérica, en Centroamérica, en la misma España. Aquí hay muchas oportunidades. Aquí hay muchas oportunidades. Aquí el que se queda es porque no quiere trabajar. Porque no te gusta trabajar. Es así de simple. Es así de simple. Es porque no te gusta trabajar. Cada uno define su propio sueño americano. A partir de estos criterios, ya empiezas a definir tú, tu propio sueño americano. A partir de estos criterios. Van a haber dos o tres criterios que van a ser fundacionales para el sueño americano. Pero a partir de ahí, tú defines tu sueño americano. A mí una Lamborghini, una casa de seis millones de dólares en Maliú, en California, a mí eso no me puede definir. No me dice nada. Sí, sí, me dice algo. No voy a poder dormir. Pagar el seguro de una Lamborghini, fortuna, fortuna no tiene sentido, es ridículo. Por ejemplo, ¿a quién vas a convencer? ¿A quién te van a querer más? ¿Te van a prestar? Si eres un idiota, loco. Si yo soy un idiota, ¿qué cosa? ¿Qué va a cambiar en tu vida? Yo lo que prefiero, por eso siempre se los digo, loco. Mi sueño americano, mi sueño americano. Yo tengo la suerte de tener todo pagado. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. De mi salario, yo vivo con el 15, 20%. No necesito más. Me pagan que se acumule. No necesito más porque ya está todo cubierto. Está todo cubierto. Gracias a Dios. Mi caso es muy especial. Sin hijos es mucho más fácil, ¿ok? Es una cuestión de matemáticas. Una cuestión de matemáticas. Aparte, mi mujer trabaja y trabaja muy bien, le va muy bien. Es una gran inversora. Ha hecho muy buenas inversiones. Estamos protegidos por ahí. Es una suerte realmente, una suerte. Pero igual cada uno tiene un sueño americano. Mi sueño americano pasa por la lectura, ¿no? La lectura. Yo soy feliz cuando leo. Yo leo mucho. Ya se viene un videíto, ojo, en una semanita más o menos. Se viene un videíto de la puta madre. Prepárense porque es un video de la puta madre, ojo, ¿eh? La lectura de la Biblia. Me hace muy feliz. Estoy en Juan capítulo... Estoy repitiendo, leyendo capítulo 14, Juan capítulo 14, 15, 16, Juan capítulo 14, 15, 16, Juan capítulo 14, 15, 16. Estoy leyendo, pero sí, a muerte, a muerte, a morir, a morir. Hay muchas... Muchas perlas por descubrir en esos tres capítulos, ojo, ¿eh? La lectura de la Biblia. Hace poco, hace tres, cuatro años, terminé con todos los clásicos americanos. Todos los clásicos americanos. Me los leí todos, loco. Ya los había leído algunos. Tennessee Williams, Faulkner, T.S. Eliot. Tantos autores, tantos autores. El mismo Hemingway, Henry James. Me los leí a todos, a todos. A todos. Los clásicos americanos. Eso me hace feliz, loco. Un six-pack. Qué felicidad, loco. Qué felicidad. Un six-pack. Eso me hace feliz. Ese es mi sueño americano, loco. Pero claro, mi situación es muy fácil. Es muy fácil. Yo hablo desde un facilismo que, claro, no todos tienen esa facilidad, ojo, ¿eh? No todos tienen esa facilidad. Pero dijo Ortega y Gasset, un filósofo español, en la segunda década del siglo XX, yo soy yo y mi circunstancia. Leí mucho Ortega y Gasset, hace mucho tiempo. No puedes hablar desde una tercera persona. De repente, un sujeto que está peleando por los documentos, pagando una renta, pagando una hipoteca, está viviendo su sueño americano. Y está bien. Y está bien. Y está bien. Cada uno tiene derecho a ponderar, a sopesar, su propio sueño americano. Está bien. En mi caso particular, yo pienso que el sueño americano pasa por no tener que pagar una renta, no tener que pagar una hipoteca. Hacer lo que te gusta. Hacer lo que te gusta. Que no es fácil, ojo, ¿eh? No es fácil. No es fácil. No estar obligado a hacer algo. Ahí está. Eso es lo que quería decir. No estar obligado a hacer algo. Tener que ir a trabajar porque estás obligado a trabajar. Eso es horrible. Eso es horrible. Yo me pongo contento cuando voy a trabajar. Estoy contento, loco, de la puta madre. Llego al trabajo, me encuentro con mis compañeros. Y la paso bomba, loco, listo. Son ocho horas que las disfruto. Me cago en la risa. Y trato cada día de que sea mi trabajo, mi performance sea mucho mejor. Yo soy un viejo mierda. Ya se acabó mi vida laboral, en realidad. Yo estoy ya casi retirado. Bueno, ya estoy retirado, en realidad. Yo me retiré el 27 de junio del año 2019. Me retiré y ya simplemente he conseguido un trabajo simple, algo físico, que me haga feliz, que yo no necesito, en realidad. Ya no necesito. Yo tengo la suerte de poder decir eso. Yo no necesito, en realidad. No necesito. Vivo muy bien. Pero no tengo esos sueños estúpidos. Yo hablaba con una compañera de trabajo, a quien tengo que asesorar el día de hoy. Se va a comprar un Lincoln. Va a valiciar un Lincoln. Y yo la estaba asesorando porque, claro, le estaban tomando el pelo, joe. Le iban a sacar mucha guita. Yo, más o menos, ya la direccioné, cómo es que tiene que enrumbarse y me va a llamar por teléfono hoy. Vamos a hablar. Mientras haga las negociaciones. Ya le dije todo lo que tiene que hacer. Pero tú ves en su carita, es una señora cubana, 53, 54 años, 55 por ahí. ¿Cómo ese Lincoln la hace feliz? Como si no conduce un Lincoln, no va a ser feliz. Está bien, está bien. Esa es su vida, es su forma de entender el mundo. Yo simplemente le doy una mano donde está. Donde aterrizó, ahí yo le doy la mano como compañero de trabajo. Ya está. Listo. Pero en su corazoncito está esa aspiración de conducir un Lincoln por el condado de Miami-Dade. Y está bien, está bien. Cada uno tiene su propia locura. Está bien, está bien, está bien. Hace poco lancé un producto a nivel de todo Estados Unidos. No me dio los resultados que yo esperaba. Ahí está, ahí está, ahí está. Estoy pendiente de una oferta. Y mientras produje el producto, hice los trials, esto, lo otro, concebí el producto. Fui muy feliz. Fui muy feliz como entrepreneur. Pero después cuando no vi los resultados dije, bueno, ya está, ya está. Vamos a dar un U-turn. Una media vuelta y listo. Vamos a otra cosa. Se acabó. Ese fue parte de mi sueño americano. Pero ya está, ya está. Lo resolví. Listo. Tiffy Six. Ustedes lo conocen. Está ahí. Tengo videos incluso. El sueño americano. La felicidad, loco. Ser feliz. Pretender ser feliz a los 54 años. Pretender ser feliz a los 54 años. Yo fui muy feliz a los 38, 39, 40, 41. La rompí. La rompí. La rompí. Sinceramente la rompí. Pero claro, es muy fácil. Es muy fácil. Me acababa de divorciar. Es muy fácil. En mi primer matrimonio, digo, ¿no? Fui muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Y ahora me tocó esta felicidad. Y ahora me siento feliz, loco. Me siento de la puta madre. No puedo gritar al cielo, loco. Me siento de la puta madre. No sé. Espero no estar generando, gestando un cáncer, una cosa fea dentro de mi organismo. Nunca se sabe, loco. ¿Ok? Pero me siento de la puta madre, loco. No tengo esas ambiciones locas. No quiero llegar a Marte. No quiero una casa en Malibú. De seis millones de dólares, loco. ¿Para qué? ¿A quién mierda vas a convencer? ¿A quién mierda vas a convencer, loco? ¿A quién mierda vas a convencer? Todos muertos. Todos muertos. Carlos Magno, muerto. Napoleón, muerto. El alemóncito de los bigotitos, muerto. Todos muertos, loco. La Thatcher, muerta. Ronald Reagan, muerto. ¿Y todavía te quieres comer el mundo? Está bien. Está bien. Cada uno es feliz desde su propia esquina. YouTube, 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 YouTube me hace muy feliz, loco. Me parece una adicción tan sana, loco. De la puta madre. A YouTube entras por dos razones. La primera, por entretenimiento. Bueno, por tres razones, en realidad. La segunda, por formación, por instruirte, por educación. ¿No es cierto? ¿Quieres aprender algo nuevo? ¿Quieres resolver una incógnita que tienes? ¿Quieres absolver una pregunta que te has formulado? En YouTube generalmente está la respuesta. Y la tercera, porque eres un pajero y no sabes qué hacer con tu vida. Y está bien, son tres razones. Tres razones. Está bien, está bien. La tercera es válida también, ojo, ¿eh? Pero me apasiona YouTube. Me hace muy feliz YouTube. Me encanta, loco. Me encanta. Me encanta. Yo no sé lo que es Facebook. Me hablan por ahí de Facebook. Yo no sé lo que es. Ni idea. 15 años esa red social dando vueltas por el universo. Yo no sé lo que es Facebook. No tengo ni idea. Ni idea. Twitter sí. Conozco Twitter. Instagram. Dejé mi cuenta. Tengo una cuenta ahí abierta, que está asociada a mi canal de YouTube. No lo veo hace, no sé, dos años. La tengo ahí muerta. Me parece una estupidez. Colgar una foto para decir que eres un tarado. Me parece una estupidez. El sueño americano. El sueño americano. El sueño americano. Algún día te vas a parar frente al Señor y te va a formular varias preguntas. Sin embargo, la más importante va a ser... Miguelito, ¿qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mí, loco? ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mí? La cagaste. La cagaste, Miguelito. Las cervezas que te chupaste, loco. Eso es lo único que me altera. Yo soy feliz. A los 54 años soy feliz. Pero me altera. Me altera... Me quita un poquito el sueño. Pensar que en algún momento voy a estar parado frente a este muchachito. Es un muchachito. Tiene 31, 32, 33 años. Y me va a formular esa pregunta. Loco, ¿qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué le voy a responder, loco? Loco, me quitaste esto, me quitaste lo otro. Si me lo ha dado todo. Me lo ha dado todo, loco. Una salud de la puta madre. Yo me puedo jugar medio tiempo. Fácil. 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 No de segunda división, tercera división. Pero sí de cuarta división. Yo me puedo jugar medio tiempo. Yo estoy en capacidad de jugarme medio tiempo. Me paro atrás o me pongo de volante. Yo me puedo jugar medio tiempo. A los 54 años. ¿Cómo no voy a ser feliz, loco? ¿Cómo no voy a ser feliz? No puedo ir. Yo a la playa no puedo ir. Porque me pongo a chupar. No puedo ir. No puedo ir. Solamente voy a la playa cuando estoy con mis amistades. Porque sé que voy a chupar ese... en ese evento, ¿no? Pero yo no puedo ir a lucha. Aquí está. A dos cuartos. No puedo. Me pongo a chupar como loco, men. Me pongo a chupar como loco. Fácil me puedo tomar dos six packs. En todo un día, obviamente. No puedo. Está proscrita para mí. Y está bien. Porque eso no me haría feliz. Eso no me haría feliz. Hoy tengo todo planificado. Dejo a mi mujer en el trabajo. Hoy estoy libre. Y tengo tres o cuatro libros que leer. La Biblia. Chaban cinco. Un día de la puta madre. Un día de la puta madre. El sueño americano, loco. ¿Cuál es tu sueño? No tiene que ser el sueño americano. Pero ¿cuál es tu sueño? ¿Tu sueño boliviano? ¿Tu sueño chileno? ¿Tu sueño argentino? ¿Tu sueño colombiano? ¿Tu sueño español? ¿Tu sueño ecuatoriano? Mira, tu sueño venezolano. Si todavía se puede soñar en Venezuela. ¿Se puede soñar en Venezuela, loco? Bueno, algunos están soñando. Con toda seguridad, alguien se está comiendo la torta. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau, chau, chau.